¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¿Qué hacen las diosas hoy? Saludos por la gente de Mallorca. ¿Qué hacen mis diosas hoy? ¿Qué hacen mis diositas hoy? DJ Duny. Hola, saluditos. ¿Qué hacen mis diosas hoy? Mira, yo estoy aquí hoy en la peluquería, en belleza latina. Aquí, donde tú sabes que se hacen cosas bellas, 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 hay de todo. En la calle 30, aquí en playa. Aquí estoy tranquilita, haciéndome el pelo. Pero ¿saben qué? Ahora hay una tendencia de pelo verde. Y veo muchas personas que se están haciendo mi imagen. Y estoy muy contentita, pero muy contentita, muy contentita por un lado. Y muy menos contentita, contentita, contentita por el otro. Porque se está acabando el tinte. Y entonces, cuando se acaba el tinte, yo no alcanzo. ¿Me entiendes? Entonces, estoy contenta por un lado, pero por el otro. No me juega mucho. Pero bueno, no importa. Dejo que me copien, dale. Dejo que me copien. Le metí un coco, una calabaza a la negra, ajá, que está por eso. Aquí en yo no le metió nada a nadie, a ver. Dice, ayuda, hay que compre y guárdalo. No, no, no. El problema es que compras dónde. Sí, estos son los mejores momentos. Para consentirme, para sentirme rica. Para sentirme bonita. Para sentirme bien. Ah, chocolate. No, no, no tengo por qué hacer eso. No tengo por qué hacer eso, hermano. Aunque sí te digo que a mí todo el que me la hace me la paga, pero él no fue que me hizo una gran cosa. No es del caso. Ay, no, hoy no me voy a poner las pestañas, caballero. No me manden a poner las pestañas hoy. Hoy voy a, voy a, me voy a arreglar el pelo, pero las pestañas no me las voy a poner. Mira, me he quedado sin pelo por estarme rascando las pestañas. Mira, caballero, y después ustedes, mira qué pestañitas más chiquititas. Las pestañitas chiquititas. ¿Por qué? Porque me las he arrancado todas, a ver. Eso está mal. Entonces lo que voy a hacer es que voy a esperar a que me crezcan un poquito más y me las sigo poniendo. ¿Me entiendo? Porque si no, estoy aquí, ¿cómo se llama eso? Mira, ve. Las pestañitas muy chiquititas y muy rubias. Porque me las he arrancado todas. Aceite de resino, dicen que bueno. ¿Dónde yo, yo, dónde yo encuentro aceite de resino? ¿Eh? ¿Aquí no hay nada? No, 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 no. Las uñas están bonitas. Tengo a Gaby, que la tengo en... Cerca de Carlos III, que es espectacular. Y tengo a Ibi, que está en playa. Las dos son espectaculares. Así que, depende de cómo les quede más cerca, les propongo esas dos. Sea a Gaby en Carlos III, que a Ibi en playa. Son espectaculares las dos. Mostra las dos. Nesty, muchas gracias. Le he hecho una capa para que vean el peinado que te hicieron. Mira qué linda quedó la niña. ¡Oh, qué finurancia! A ver. Muéstrate. Pírate de ladito para que vean la trenza. Mira para allá, mira para allá. ¡Oh! ¡Qué princesa más princesa! ¡Sí! Es una princesa muy princesa. Beso a mamá. ¿Qué tú vas a hacer cuando seas grande? Sí, cantante. ¿Cantante? Sí. ¿Como mamá? Sí. ¡Ay, qué bella eres! Mira cómo hay figuritas ahí que caen. Mira. Ahora se te va a poner una figurita en la nariz. De veras. ¡Hola, figuritas en la nariz! Son Kitty. ¿Y ustedes son Kitty? Sí. ¿Te gustan? Sí. ¿Y vas a saludar ahí a todos los amigos de mamá? Sí. Salúdalo, piliando. Dile. ¿Cómo estás? Ellos te están escribiendo. Dicen que están lindas y que están bien. Mándales besitos. Y diles que tú los quieres mucho. Que quiero mucho. Qué rica. Voy a comer chocolate. Que mamá te compra un chocolate rico. Le guardé en mi olla de arte. ¿Le guardaste a Tata? No, para el niño de Yureme. ¿Ah, para el niño de Yureme le guardaste? Sí. Ay, qué linda. Mi mamá, me gusta que seas así. Le guardé. A los demás, amiguitos. Y que compartas. Hoy me, hoy tú me puedes recoger, cuando yo quiera bañar en la piscina, tú me puedes recoger el pene y yo si mojarme el pene no puedo bañarme en la piscina. Sí. ¿Quién me va a abrir el techo? El techo, ¿pa' abrirte a la piscina o te la abre papá? Vale. Vale. Chao. A ella le encanta venir aquí a la peluquería. Se ve desde el día aquí entero, come, se relaja, le gusta que le arreglen el pelo, que se lo laven, que se lo peinen, que se lo planchen, come pizza, toma refresco. Eso le encanta a ella. Eso le encanta a ella. ¿Cuál es mi registro vocal? ¿Soprano? Saluditos a todos los que se están conectando. Pues les decía que me vine hoy por acá para arreglarme el pelito, pero no me voy a poner las pestañas. Porque necesito descansar un poquitito. ¿Quién quiere hablar conmigo para darle cámara? Le voy a dar cámara. Le voy a dar cámara a los que me están pidiendo cámara. Le voy a dar cámara a los que me están pidiendo cámara. ¡Eh, me entró una! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios! Le dio pena y se fue. A ver, los que quieran cámara que me digan. Dice Marilu que quiere cámara. Espera, no sé cómo la cojo. Marilu, ¿cómo te cojo? Ya. Estoy llamando a Marilu. Estoy llamando a Marilu. A ver si Marilu me entra. Piense que se quiere unir a este muchachito, pero... Voy a ponerlo también. ¡Hola! Estás en Cuba. Esos tíos no los conozco. Sí. Esos tíos que me robaron a mí. ¿Eso qué? Esos no son los tíos que me robaron a mí. ¿Lo qué? Déjame verlo. Déjame verlo. ¿Los qué? Ah, no, son azules. Son azules, no son verdes. No, 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 son azules. Son azules. ¿Cómo estás? ¿Estás en Cuba? Sí, en Cuba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hace unos días yo te escribí y me dijiste... Me dejaste incluso... Yo estaba viendo el concierto y estaba genial, la verdad. ¿Te gustó? Por supuesto. ¿Viste el último tema que hice con Eduardo Antonio? ¿Te gustó? Me encantó. Siempre. O sea, cuando... Y ahora me acabo de enterar que eres soprano. Yo pensaba que tú no eres más soprano. No, soprano. Bestias. ¿Te gustó mucho entonces el tema? ¿Te gustó? Me encanta, me encanta. A mí me gusta mucho el cover que tú hiciste de Chandelier. ¿De Chandelier? Sí. Ese es uno de los temas más difíciles. O sea, más altos que yo he cantado. Por supuesto. O sea, es que tu registro vocal a mí me ha impresionado hace muchísimo tiempo, la verdad. ¿De dónde eres? De La Habana, de San Miguel de Padrón. ¡Oye, sí! ¿Tú sabes que voy a estar ahí en San Miguel de Padrón en el viernes? ¿En serio? Yo te vi una... Voy a estar ahí en San Miguel de Padrón. ¿Tú debes conocer al señor que pone los besos de oro? Sí, sí, yo tengo gusto. Voy para su casa el viernes. ¡Ah! ¡Qué divertido! Aquí tienen unos cuantos fanáticos. Vamos a enseñarte. Saludos, saludos. ¡Hola! 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 Mimi, ¿cómo están? ¿Están bien? ¡Sí! ¡Ay, qué rico! Pues el viernes voy a estar por allá por San Miguel de Padrón con ustedes. ¡Ah, ya está bien! Voy a ponerme un diseño aquí que mandé a hacer. ¡Ay, qué lindote! Vamos, estoy loca porque se viene, porque soy caprichosa. Cuando yo quiero una cosa, tiene que ser al momento. ¡Igual que el oro! ¡El oro! Ya lo tengo quemadísimo ya. Dime, dicen, no me llames más, tío. O sea, no me llames más. Lo tengo quemado. Si le metes un piñazo aquí con esas manos, se va. Se va. ¿Tú has visto eso? ¡Le parten las piñazas aquí! ¡Completo! Te mando muchas bendiciones. Muchas gracias por entrar. Saludos a todos. Bendiciones, cosas lindas para tu familia. Igualmente. Dale, papá. Oye, ¿quién más está por aquí? Yo quiero unirme. Dice Beatriz que quiero unirme. Voy a meter a Beatriz. Voy a conocer a Beatriz. ¡Ahí entró Beatriz! Titi, mamá, pero tú también sillones. Esos sillones son los míos. No, yo soy de Camagüey. No te los pude robar. Titi, pero esos sillones son los míos. No, si yo soy de Camagüey, ¿cómo te los voy a robar? Ok, no, esos son rojos, los míos eran verdes. Ah, ok, está bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, China Bella? Todo lindo. Gracias. Todo lindo. Todo lindo. ¿Cómo está Camagüey? Ah, jodido con el virus. ¿Tú nunca has venido acá? ¿Verdad? Sí, cómo no. Me gusta muchísimo Camagüey. Me encanta. ¿Ahora te gusta andar acá? Me gusta, sí he ido. Estoy loca por ir otra vez. ¿Eh? ¿Qué lugares has cantado en algún lugar aquí? En la plaza. ¿En la plaza de los pies? En la plaza, en la plaza. Pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Mira, mamá, ¿esa es la diosa? Esa es mi mamá, la mira. ¡Hola, mima! ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? Aquí viene esta muchachita que le dijiste que en la plaza. Y digo, le digo, en la planta, en la planta de los pies. A ver, en Camagüey. En Camagüey, Camagüey, Camagüey. En el centro de Camagüey. Yo creo que yo no he trabajado. Tendría que preguntarle a Rey. Una vez sí trabajé en Camagüey. En una placita que no sé dónde era. Pero lo que es el centro, centro. Yo creo que yo no he llegado a Camagüey todavía. No recuerdo bien. Se tocó peluquería. Dándome pinte, mamá. Que, oye, ahora todo el mundo quiere dar ese peste. Y yo estoy ya prácticamente sin peste en mi peluquería. Y no puede ser. Aquí estoy. En la pelea esta. Viste, está linda. Hermosa. Está chula. Acabando está la chiquitica esa. ¿Tú tienes niños? No. Disfruta todavía. Yo nada más tengo 22 años. Ah, no, no, no. Disfruta todavía. Espera un poquitico. Que para tener niños vas a tener tiempo después. Así que disfruta muchísimo la vida primero. Está bien. Muchas bendiciones. Y que Dios te cuide. Te prometo. Muchos besos, mi amor. Muchos besos. Un gusto. Besito para tu mami. Gracias. Dale. Dale. Oye, qué buena está la conexión en cama, güey. Cuega a ti, Tim. Cuega a tú. Caballero. Qué buena está la conexión en cama, güey. Vamos a meter un varón aquí. Juanmi, 97. Déjame llamar a este. A DJ. Eh, mira, yo tú, él. Mi niño. Eh, mamá, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, papo? Tranquilo, tú sabes. Mira, te voy a... Mira, mira quién entró ahí. Mi mulata. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Aquí estamos, Robel. Ya tú sabes. Por los, por los, por los, por los, por los Madrid. Dímelo, si tienes que volar. ¿Por dónde tú andas, papo? ¿Tú estás en Cuba? ¿Que yo? Sí. ¿Yo? ¿Yo en Cuba? No, papá. Yo tú él no, tú no. El otro. No, hermano. Yo estoy en Miami. Yo estoy en Miami. Pues yo, Miami. La gente de Miami. Miami, qué rico. No, güey. Oye, Diosita, que volada. Cuéntame, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va a todo? Papi, aquí, que se acabó el tinte verde. No, joda. No hay nada, mi hermano. No hay nada. Estamos aquí en la pelea. Esto está en candela. ¿Soltamos la canción o todavía? Mi hermano, es una orden. Esto es a tu disposición. Tú lo sabes. La gente lo está viviendo. Mira, tú sabes qué. Yo voy a... No, no. Mira, quiero preparar con la diosa algo bien duro. Bien lindo. Bien lindo. Porque, además, mira, si llegamos a mí conectados, si llegamos a mí conectados, vamos a revelar yo y la diosa el tema de qué se trata. Agua, sube a mí. A ver si llegamos a mi gente. Oye, ¿cómo estás tú? Un momento. Todo está lindo. Estoy bien, ustedes huyéndole a la vacuna. Pero, venga, mía o mía, déjame puse las dos aquí ya, completas. No, yo aquí no. Sí, pero... Pero la segunda, la segunda es la que se tumba. A mí me tumbó completo dolor de cabeza y todo. No, 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 no. Yo soy... No, yo con eso no entiendo. No, no tengas miedo. El hijo mío se la puso a él. El hijo mío se la puso a él. Compártela ahí, compártela ahí, como ustedes saben. Déjame salir por acá afuera. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Te entiendo que es complicado. No es lo mismo la Pfizer, papi. Bueno, la Pfizer fue la que me puso ahí. Claro. Yo también me puse la Pfizer también. Esa es buena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es buena, esa es buena. Hasta ahora es la que todo el mundo se ha puesto. Bueno, tiene algunos efectos. Porque, te digo, a mí me dio dolor de cabeza, debilidad completo por dos días. Ah, no, pero a mí, yo me metí un bucharrón y eso se fue rápido. No, bueno, yo tuve que linchar y tuve que darme el dolor de una hija y se acabó completo. Yo tengo un palo ron y ya, y todo terminó. Coño, Aceres, qué bien. Un palo ron y escandela. Dios mío, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? No, 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 no. Seguro que no. Oye, ¿cómo está el disco ese? ¿Ese disco cuándo sale? A ver, el disco, lo que vieron es el concierto. Debe salir ya ahora, en diez días ya las tiendas digitales deben estar ya los temas ya disponibles. Y entonces, eso es lo que estoy esperando, estoy esperando que Ambos Media me dé la disponibilidad de las plataformas, más nada, para que todos puedan disfrutar de ese disco que está espectacular. ¿Y eso cuándo pasa por Miami? Pablo, estoy tratada con el tema de los papeles, porque todo está, tú sabes. ¿Ya? ¿Y Europa? ¿Y Europa? ¿Y Europa? A Europa yo puedo ir cuando yo quiera. Acuérdate que sin madre es un italiano. Ah, coño, buenísimo. Es mi hijo italiano. Y a Europa yo puedo ir cuando yo quiera. Mi única historia es con Estados Unidos. Porque cuando yo me iban a dar la nacionalidad, el papá del niño me la, me puso de la demanda de divorcio y me la echaron para atrás. ¿Y tú tienes un mundo fanático en Estados Unidos? Sí, hermano, sí, yo en Estados Unidos tengo un camión de gente que yo sé que me espera con mucho cariño y yo también tengo unas ganas de trabajar para ellos de madre. Y ahí, ahora, yo pienso que las cosas son en el momento exacto como tienen que ser. Yo no como ansia, yo no como ansia. Mira, Julio, está cansado de decirme, vámonos para Dominicana, vámonos conmigo, vámonos conmigo, vámonos conmigo. Y te digo, de verdad, las cosas yo pienso que tienen que ser en el tiempo exacto. Ya andamos, mira, mira, Diosa, Diosa, estamos ya en 1.300 personas. ¿Coño? Entonces vas a tener que hablar, hermano, lo prometí. Vas a tener que hablar del tema que vamos a hacer yo y la Diosa, Gabriel. Sí, claro, tío. Y vamos a empezar con un tema, un tema, igual le hacemos una remezcla a un tema, Boricho. Va a empezar. ¡Oh! Porque esto, vamos a hacer muchas cosas. Tú sabes que yo le metí un poco ayer y te estaba hablando precisamente de eso con mi productor ayer y yo le dije, cuando yo tú me hable del tema, voy a pensar con él en una mezcla que no pierda él su raíz, lo que él tiene. Y que cuando entre yo, entre, lo que yo sé hacer, la parte mía, tú sabes, bailarle rica. Eso puede estar muy bueno. No, y mira, te voy a decir una cosa muy importante y quiero que lo sepan todos los cantantes. No es lo mismo cantar que encantar. Son dos cosas diferentes. Sí. Hay muchos cantantes, pero pocos que encantan. Y yo ya te lo dije y te lo repito que Etero es una de las pocas artistas que encantan. Me han dicho, y fulana, y mengana. Mira, a lo mejor fulana y mengana hasta pueden tener hasta más tesitura o hasta la voz en otro registro. Pero no encantan. Es una voz normal. Es una voz como mucha. Es lo mismo de lo mismo. Usted encanta. Usted tiene personalidad y encanta. Esa es la diferencia entre cantar, entre una cantante y una muestra. Los cantantes cantan. Y las muestras encantan. Así que yo con esto ya le dejo cerrado a toda esa gente que me están diciendo, y fulana, y mengana, caballero, no. Pero yo me hubiera gustado ponerte en... Voy para allá, voy para allá un día. Me hubiera encantado ponerte en Cusla, ¿verdad? Me hubiera encantado ponerte en Cusla, ¿verdad? Me hubiera encantado. Pero nunca es tarde. Yo creo que debemos ser un nuevo Cusla Vega. ¿Vos a meterle? Yo creo que debemos ser un nuevo Cusla Vega y unir en esa canción a muchos artistas que no estuvieron y que deberían estar. Claro. Yo me imagino, me imagino, me imagino, no sé, me imagino a Willy Tierra, patina su unicón con mi bandera, sonrisas que se vuelan por la puerta del... Y mi niña, ay, este es mi niña. Este es un aire, este amor. Ay, Dios mío, este aire de niña tan guapa. Ay, mira, pónmela ahí, mira esta, pónmela ahí. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Mira, tata, mira, tata, mira, tata, mira, tata, una niñita. Mira, tata, una niñita chiquitita. Mira, tata, mira, mira, vamos a ríe, mami, mira. Vamos a ríe. Ay, chavalita, yo, mira. Mira, mira, mira aquí mi amor que te envío un montón, Dios. Te mando abrazos y te mando besos siempre con Yotuel. Te mando un beso, que siempre tienes mucha valentía en decir las cosas. Muchas gracias. Eres una mujer fuerte, fuerte, fuerte. Ay, qué cómica, mírame, mami. Muchas gracias, que me fue la seta. Ahora entupida. Vale. Entonces, yo voy a decir una cosa, Diosa. Vamos a amar, para empezar, vamos a hacer una visión nueva de Cubis, la bella. Vamos allá. A ver. Y quiero que los fanáticos, la Diosa está. La Diosa está, y es más, voy a decir por quién va a estar. Va a estar por Larisa Bagallado. O sea, en esta versión, la parte que canta Larisa, la va a cantar la Diosa. Bien. Pero quiero que los fanáticos me propongan a los artistas que quieren que estén en esta nueva Cubis, la bella que voy a hacer. Les repito. Cubis la bella viene de una canción que se llama Isla Bella, que compusimos Omar Alfano, Beatriz Bluengo y yo. Es una canción nuestra. No es una canción ni de Orisha, ni es una canción de Roldán, ni de Ruso, nadie. Es una canción mía. Es más, Ricky Martin la cantó. La primera canción que van a escuchar de Isla Bella es con Ricky Martin. Entonces, siento que no puede faltar, en esta nueva versión de Isla Bella, no puede faltar Arturo Sandoval. Claro que no. Me gustaría que estuviera Aldo. Me gustaría que estuviera Willy. Dime quién te gustaría. La versión la vamos a montar entre la Diosa y este servidor. Pero es más, voy a dejar a la Diosa con la responsabilidad. Diosa. Te voy a dejar con la responsabilidad de que tú busques el elenco. De que tú armes el elenco. Esta canción se va a llamar Isla Bella y va a ser la misma canción que le compuse a Ricky Martin. La misma canción que utilizamos como Orisha para sacar una versión de esta canción. Pero con nuevos exponentes que realmente sientan lo que yo sentí cuando compuse Traigo oxidado el corazón. Me hace falta de cuerda. Mi alma necesita transfusión. Sangre de mi tierra. Que lindo la cuna que me vio nacer. Regreso a ese barrio que me vio correr. Lo que cuido que soy y seré por mi Isla Bella. Así que Diosa, Diosa, vamos a hacer una versión nueva de Isla Bella. Vamos a hacerla. Porque yo creo que merecemos remixar esa canción. Pero con unos cubanos que... Diferente. Con unos cubanos que... Que en primer lugar sientan... Sientan... El hecho de... De lo que significaría regresar de nuevo a Cuba. A la Cuba que ellos hacían. A esa Cuba libre que ellos hacían. A ese momento... En que Cuba está libre... Y tú regresas y te montas en ese vuelo. Te montas en el avión. Y dices... Tierra... O sea... Y ves... Y ves La Habana. Y ves el aeropuerto. Y todo viene el luce. Y la gente súper... O sea... Pensemos en ese momento. Y empecemos a montar los artistas. Es más... Los fanáticos. Yo no voy a estar encargado de hacer eso. La Diosa a mí me va a escribir por WhatsApp. Y me va a decir... Mira... Lo que yo he sentido... De la gente que me ha escrito. En mis redes es... Que quieren... A fulano. A fulano. A fulano. A fulano. Y a fulano. Exacto. Exacto. A mí no me escriban... A mí no me... Estas 1.582 personas que hay ahora mismo. No me escriban a mí. Escríbanle a La Diosa. La Diosa se va a poner en contacto conmigo. Y decir... Negro... Mira... Estas son la gente... Que... Que... La audiencia determinó... Que estuviera... En esta nueva versión... Que vamos a hacer de Isla Bella. Perfecto. Vamos a hacerlo. Y listo. Por ahí empezamos. Eso va a ser... Eso va a ser lindísimo. Porque no solamente es... Es un homenaje... Para mí esa canción significó mucho. Diosa. Para mí Isla Bella... Es una de las... O sea... Patri Vida es... Es la culminación de mi carrera. O sea... Patri Vida... Es esa canción que... Que conectó tanto con el cubano... Que conectó tanto con... Muchísimo. Muchísimo. Eso marcó. Con el sentir de cubano... Que de verdad que es inigualable. Pero yo siento que... Isla Bella... Yo siento que Cuba... Isla Bella... Tiene ese potencial también. Tiene ese potencial... De... De fortaleza. Tiene ese potencial de fortaleza. Yo las únicas dos personas... Que dejaría en esta canción... Es... Un... Un creador que soy yo. Y me encanta mucho... Randy y Ale lo que hicieron. ¡Coño! Sí. Todos los demás artistas... Sí. Todos los demás... Todos los demás artistas... Van a ser reemplazados. Todos. Porque ahora son reemplazables. Todos van a ser reemplazados. Y... Yo quiero... Que tú... Que tú veas los artistas que hay... Y tú digas... Bueno... Por fulano me engano. Por fulano me engano. Por fulano me engano. Por fulano me engano. Y hagamos esta canción de nuevo. Que es una canción... Vuelvo y repito... Isla Bella es una autoría... De Omar Alfano... Beatriz Luengo... Y este servidor. No hay que pedirle permiso a nadie. Porque la canción... Es una composición mía. Perfecto. Entonces... Esta versión de Isla Bella... Que va a venir a... Que va a venir a cargo... De los artistas... Que ustedes... Le digan... A... La diosa... Que cuáles son... La diosa por privado... Me la va a transmitir a mí... Y me dice... Negro... Mira... Estos son los artistas... Y yo... Me voy a encargar de llamar... Con mi equipo de trabajo... Con mi equipo de management... Voy a encargar de llamar... A esos artistas... Para hacer esta... Esta canción... Yo creo que podemos hacer Diosa... Un We on the World... Yo creo que esta canción... Sí, como no... Claro... Es la idea... Claro... O sea... Podemos tener... 30 artistas... ¿Como que no? Yo... 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 No sé... Por soñar... Yo veo a... A Gloria diciendo... Traigo... Ay... Yo la quiero aquí adentro... Por tu vida... Qué regalo más grande me vas a dar... Qué regalo me vas a dar yo tú... Y también siento a Mauri diciendo... Mi alma necesita transfusión... Ay... Me tienes con los pelos de punta... Sí... 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 Yo la siento ahí... La veo ahí... Sí... Cómo no... Y siento que... Siento... Mi parte... Yo nunca perderé mi identidad... Bien seguro... Ten presente donde vengo... Quizás lo puedas comprender... Porque decir verdad... Mi tesoro está en las raíces... Que cobran de la edad de mi piel... Son las que marcan sus texturas... Esas mismas... Mesen diferentes a la sepultura... Por eso yo... Os vengo para... Dejarte a ti en movimiento lento... De mi cintura... Esa parte va ahí... Esa parte va ahí... Yo... Yo solamente me voy a caer en rap... Yo solamente me voy a caer en rap... Eh... Me gustaría... Me gustaría... Me gustaría que hubieran... Uno o dos raperos más... No muchos... Uno o dos raperos... Me encantaría que estuviera asdo... Me encantaría que estuviera asdo... No, no... A mí también me encantaría... Pero... Pero todas las partes cantables... Quiero que sean cantantes... Diosa... Entonces... Es... Es magistral lo que podemos hacer... Yo creo que puede ser... Brutal... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que los cubanos están esperando esa audición... Están esperando... Están esperando... Y se la vamos a dar... Entonces... Me tengo que ir ya mi gente... Diosa... Te quiero un montón... Que sea... Te amo a mi familia... Que sea nada más que el comenzar de muchas cosas que vamos a hacer juntos... Seguro... Lo sé... O sea solamente el comenzar de muchas cosas que vamos a hacer juntos... Yo lo sé... Y... Qué mejor empezar... Podemos homenajear a nuestra isla bella... Como yo le decía a la gente... Que nadie les quite... Que nadie les quite nunca... La satisfacción... Y el sentirse orgulloso de haber nacido en Cuba... Seguro... Nadie... Porque Cuba... Es mucho más que todo lo que hemos vivido... Exactamente... Cuba... Es mucho más que todo lo que hemos pasado... Seguro... Cuba... Es una tierra linda... Una tierra bella... Es una isla hermosa... Cuba no tiene nada que ver con lo que hemos vivido... Y la bandera es nuestra... Seguro... No es de nadie ni representa nada... Es a los cubanos... Entonces... Hagamos una canción... Hagamos un... 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 Un remix... De Isla Bella... Este tema que cantó Ricky Martin... Y este tema que también yo... Hice una versión con otros artistas... Hagamos una versión... Donde... Vuelvo y repito... Donde los fans... Escríbanle... Rómpanle... Las redes a la diosa... Diciéndole... Qué artistas quieren que estén en esta nueva versión... Y diosa... Cuando tengamos los artistas que se... Cuando ya tú veas que tú dices negro... He recibido... Más de... Cien mil mensajes... Y estos son los artistas que se repiten... Y esto y tal... Bueno... Nos ponemos en contacto... Mi equipo... Con toda la gente que yo conozco en Miami... Está Randy... Está Ale... Estoy yo... Nosotros nos vamos a encargar... A que ese sueño de los fanáticos sea realidad... Y a más tardar... A más tardar... A más tardar... Este mismo año... Vamos a sacar... Esta versión... Este mismo año... Perfecto... Gracias por esa oportunidad mi mamá... Muchas gracias por confiar en mí... Mami... Eh... Mira... No existen las casualidades... Todo es una causa... Y siempre dije que... Siempre dije que admiraba mucho a las mujeres cubanas... Yo admiro mucho a las mujeres cubanas... Porque me han... Me han demostrado un... Un acto de valentía... Enorme... Enorme... Y te voy a decir... Tú eres una de ellas... Muchas gracias... Tú le has demostrado... Tú le has demostrado a las mujeres cubanas... Que es tener decencia... Que es tener amor... Por el barrio... Por lo suyo... La gente puede decir... Lo que sea... De... De las personas... De mí han dicho... Millones de cosas... Pero el amor a los tuyos... No te lo va a quitar nadie... Y lo que tú estás ganando tú solita... Tú solita... Amando los tuyos... Y definiendo los tuyos... Eso nadie te lo va a quitar... Para mí eso es más importante que todo en la vida... Seguro... Para mí... La persona que no solamente... Logre sus objetivos... Sino... Que intente... A través de su... De su proyección... Y de su... Y de su... Eh... Eh... Alcance mediático... Ayudar a los que no pueden hablar... A los que no tienen voz... Para mí eso dice mucho... Seguro... Mucho... Porque el web... Y te repito... Yo porque estoy aquí... Pero tú también estás bien... Y tú tienes un talento... Y tú vas a salir... Y vas a hacer show... Y te vas a caer a la boca... Y no decir nada... Y tú estás luchando por los tuyos... Porque la verdad... La verdad... La verdad... Tienes que esconderla... Seguro... Siempre... Siempre le he dicho a la gente... Lo más importante... Para la verdad... Es que no hay que tener memoria... Porque siempre va a ser igual... Es mentiroso... Sí tiene que tener mucha memoria... Porque... Dije esto... No puedo decir esto... Tienes que recordar lo que vives... Y mantenerlo... Exactamente... Y tú eres un amor... Tú eres un amor con mucha verdad... Entonces quiero que a través de tu verdad... A través de ti... Me llegue a mí... Los artistas que quieren... Los fanáticos que estén... En esta nueva versión que vamos a hacer... De... Isla Bella... Esta canción... Vuelvo y repito... Compuesta por Omar Alfano... Beatriz Luengo... Y Yotiuro Romero... Que la pueden ver... En voz de Ricky Martín... Y vamos a... Cantarle a nuestra tierra... Cubanos... Y músicos de todo el mundo... Porque... No solamente voy a poner... A cantantes... La instrumentalización... De la canción... La voy a hacer con artistas... También... Y ahora... Se me viene a la mente... Rubarcaba... Paquito de Rivera... Se me viene a la mente... Arturo Sandoval... Se me viene a la mente... Andy García... En los bongos... O sea... Vamos a hacer... Un... We are the world... Pero vamos a hacer un... Isla Bella... Que estemos orgullosos... Todos los días... De haber nacido en nuestra tierra... Que nadie nos quite... Nunca esa ilusión... Nadie... Porque Cuba... Y así me voy... Es de todos... Hoy te amo... Te amo... I love you... Te quiero mucho... Te amo... Me mandas por un whatsapp... Como va yendo la encuesta... Y... Y ojalá podamos hacer... Una canción... Que cuando el cubano la escuche... Y cuando el cubano escuche... A los... A los intérpretes de esta canción... Se pongan... Como me estoy poniendo ahora mismo... Con los pelos erizados... Con los pelos erizados... Yo también estoy igual... Mi hermano... Yo sé que lo vamos a hacer... Entiendes... Yo sé que lo vamos a hacer... Mira... Y que sea el comienzo... De tantas cosas... Haces juntos... Vamos a meterle... Gracias a tu esposo... A tu familia... A tus hijos... Que Dios te me cuide... Gracias... Que los orichas te veneren... Y vamos a hacer la canción... Que Cuba entera... Está esperando... Seguro... Gloria... Chao Linda... Te amo... Cuídate mucho... Gracias... Igualmente... Bueno... Ya lo saben... Así que... No... He tenido tremenda sorpresa... Ahora mismo... Qué bien que hice esta directa... Estoy contentísima... Escríbanme... Y déjenme saber... Qué... Qué artistas quieren... Que estén presentes... En este tema... Quiero despedirme... Del muchacho que estaba... Aquí con nosotros... Junto en cámara... El DJ... Que él salió... Por un programa de educación... Para que nos dejó hablando... Solito... Te quiero agradecer muchísimo... Por haber entrado... Y te mando un beso... Bien grandote... Muchas gracias... Por seguir mi música... Y muchas gracias... A todos los que se conectaron... Así que... Espero en echar... Toda la... Todo su sentir... Que me digan... Quienes desean que esté... Y así lo vamos a hacer... Vamos a hacer algo bien lindo... Que tengan feliz día... Ya yo tengo un día bueno...